Todas las tribus pueden marchar como soldados. Todas las tribus pueden tener aguante. Todas las tribus podrán creerse en potencia. Pero la tribu Sabulón del templo hace la diferencia. Por eso desafiamos a todas las tribus de Sabulón del país. Un desafío lo propones, vos lo aceptas, pero nunca escuchas de uno. Y vos, ¿aceptás? ¡Apulón! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video